Música Hola hola que hay gente de youtube landia como estan aqui xrated con un nuevo video de minecraft a prueba de todo Como podran ver ya tenia tiempos de no subir sobre este mapa Pero bueno decidí volver a hacerlo y descubrí porque no me acordaba Descubrí que en el episodio anterior había muerto estupidamente Allá se mira el punto donde morí Y pues bueno ahorita estoy aqui en el monumento a la victoria Donde tengo mis cofres con cosas que he ido guardando por cualquier cosa como esta que he muerto Y pues bueno vamos a continuar asi rapidamente Primero quiero armarme Quiero ver que tengo aqui Voy a ocupar esto Ok si armadura Mucha armadura Comida Bien tengo comida Cinco de este Ok cinco de este Voy a necesitar escaleras Y bloques Muchos bloques Estos no Ok perfecto Bueno Herramientas Esto tal vez Y pues creo que estamos bien asi Osea Es suficiente Un pico seria bueno hacer No tengo piedra Tengo piedra No tengo piedra Tengo grava Tengo Bueno pues tendrá que hacer unos picos de Picos de piedra De madera Será Perdón Tengo esto también Aquí Tengo dos balos Ok Aquí tengo esto Mesa de encantamiento Mesa de encantamiento Mesa Esa mesa estupida Que será Para lo que sea De construcción Fabricación Uno Dos What the fuck Que era eso Eso no lo había visto Ok Solo tengo esto Y aquí No pasa nada Shit Ah Llevo al otro lado Un perro Vamos Bien 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 Ok Estamos listos Vámonos Vamos al pájaro de mierda Callate Vámonos Bueno Eh Voy a cortar el video aquí Hasta que llegue allá Porque es un camino Muy largo Ok Ok Llegué a la intersección Número dos Y allá está el punto de muerte Voy a ir hacia allá Eh Es un lugar Bastante Bastante difícil Pero en fin Eh Tenemos que Pasarlo O sea O pasamos Ah Pasamos Hija de puta Hola Mierda Joder Quieto Pancho Perro Me voy Me voy Me voy Peligro 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 Adiós Adiós Wey Es un explotador Ahorita que recuerdo Cueva con casitas Bueno Y mi death point Está allí Porque yo caí desde allá Muy inteligente Muy inteligente Ya soy muy inteligente Oh Ya me recordé Que tengo que poner acá Picos Porque Ya hay spawns Y Y todo eso Más mal Bueno voy a borrar ese Oh shit Tengo que borrar ese Death point Ok Waypoint Eh Remove Remove Ahí está Borrado Y pues sigamos De manera rápida Para que no nos Chinguen la madre Oh fuck Hijo de puta Joder Bueno No Es un explotador Motherfucker Muere Tengo Lingo De De Yer Bien No tengo One Torch Oh shit No 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 Ok Ah Pudra Sí Saludista Instania Saludista Instania Estos me los Quedo Vamos a ver Que hay abajo No recuerdo Perdón por mi gripe Soy bien homosexual Una espada De hierro Más pan Ah Torchas Ok Me puse a amar a este Wey What Hey No La lana gris La lana gris La lana gris La lana gris Encontré la lana gris Voy a dejar un poquito aquí Porque todavía no la irá a dejar Voy a perder mucho tiempo Yendo y regresando Yendo y regresando Y no Quiero Ok Soy un indio con flechas En la cabeza No Esto lo pongo aquí Esto aquí Y Y yo tengo El pechazo Pero quiero ver ¿Qué más tiene esto? Un gote de hierro Tiene 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 Y acá Una cama Para dormir Oh Más pan Perfecto Y eso ¿Qué es? No What the fuck Deshice mi arma Que imbécil Me vuelve a pasar Esta estupidez Joder Puta madre Ni modo Ok Voy a agarrar Aquí hay algo Para hacer otra arma Hoste piedra Ah Qué piedra Bueno Voy a follar Por culo Hoste puta 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 madre Perdíme Ya Que jodemos Gran puta Muére Ay Lo que está Lo que está viendo Lo que está viendo Lo que está viendo Bueno ¿Vas a morir o no? Vemos Aquí que hay Campernal Oh Qué bien Hay mucho Esto Voy a agarrar Una esperita Aquí Dónde más Tengo que ir Yo creo que encontrar La nariz Era suficiente Oh Shit Pero tengo que subir Más arriba Oh Fuck Alto Alto La violencia es mala ¿Dónde puta Me disparan Cabrones Ya te vi Fuck Bueno De alguna manera Tengo que subir allá Hay una escalera Y joder Puta madre Bueno ¿Saben qué? No me importa Oh Shit ¿Qué mierda Es eso? Es una spawna Ok Vamos a subir A la manera antigua Ojalá no me haga No voy a morir No Fuck ¿Dónde pego? ¿Dónde pego? No Joder 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 No 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 Joder De puta Fuck No 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 ¡No! ¡Papapapam! ¡Shit! ¡Fuck! ¿Por qué mi...? ¡Puta de puta! ¡Ya no tengo espada! ¡Puta de puta! ¿Te vas a morir? ¡Oh! ¡Fucking shit! ¡Salí de ahí! ¡Oh! ¡Me está viendo! ¡Me está viendo! ¡Me está viendo! ¡Fuck! ¡Qué estúpido se murió por imbécil! Ok... Necesito una salida... Una salida alternativa Eh... 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 Ok... ¡Ah! 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 ¡De puta! Ok, me salí, me salí, me salí Ok... Esto no es bueno... No es bueno, no es bueno, no es bueno... ¡Fuck! ¿Saben qué? ¡Que la huevo, que la huevo, que la huevo! ¡Que la huevo, que la huevo! ¡Eeeeh! 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 ¡Joder! ¡Aaah! ¡No! ¡Me debes! ¡Ugh! ¡Púdrete! ¡No, no, no! ¡Quítale! Estos hijos de la chingada... ¡Puta! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Puuh! ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Que奇ata! ¡Eeeeh! ¡Queate hijo de puta! ¡Fuck! ¿Por qué mierda hacen esto tan difícil? ¡Joder! Ah, puta Ok, saben que Que se chingue Esa puta mierda de ahí Me voy a ir para acá Vamos a explorar aquí y ver que mierda hay Tiene que haber algo Algo decente, algo bueno Ay, no Oh, claro, me tiré Claro, me tiré Ok Bueno Lo hice, me tiré Sí, güey, güey, pero güey Me mierda, esta espada ¿Vas a morir o no? Hijo de puta Deja de botar cerebro Ah, fuck Me van a caer a mi Sí, me cae Good Ah, veo Ok, veo agua Esa es una parte buena Oh, sí Bien Muérete, señor Por favor Ok, voy a asomarme aquí A ver qué hay Oh, fuck ¿Qué mierda quieres? ¿Dónde putas estoy? ¿Dónde estoy, carajo? Oh, fuck Oh, fuck Me Joder Ok, no hay nada aquí Fuck Esas putas las odio Muere, hijo de puta Muere, 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 muere Muere Puta, como una puta fucking espada o algo Tengo Ay, sí, tengo Perfecto Perfecto No tengo ni puta idea de qué hacer aquí O de dónde vivo Y la gripe me está chameando Oh, fuck Ah, mierda Ok, aquí viene TRIPPER Métete ahí Es una orden Métete ahí NAY, hijo de puta Fuck Ah, ¿de dónde salió? Joder Nope No, 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 no No, 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 no Porque ya tengo la lana gris, no creo encontrar nada más Joder Y pues, estoy perdido Si, hay que aceptarlo, estoy perdido No se que mierda hacer Excepto de que hay toneladas y toneladas de arena Y tengo una pala, la voy a usar Hay un agujero Fuck O cayó acá Bueno Señores Esto va a ser todo por este episodio de hoy, creo yo Porque no quiero seguir, no quiero que se haga muy largo el video Además, no tengo ni puta idea de que hacer Tengo que encontrar más arma de armamento, no sé, algo Porque aquel blaze no me va a dejar continuar de una manera tranquila Me va a estar chingando la puta vida Pero bueno, el lado bueno de todo esto es que encontré la lana gris El lado malo es que ahora no sé cómo fucking irlo a dejar Porque no lo van a coger Y pues bueno señores Este... Ha sido el video de Minecraft del día de hoy Espero les haya gustado, ya saben darle like Suscríbanse Si no lo que he hecho, háganlo Si no este creeper los follará a todos Los follará a todos Explotar hijo de puta Más explotar o no Si, se los va a follar a todos Y pues bueno Esto es Minecraft Yo soy XRated Y nos checamos Hasta la próxima Música 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 Música